Creo que como sociedad tenemos el reto de atacar todavía males culturales que han venido trasladándose de generación en generación y que si bien han reducido las tasas de feminicidio, de violencia, hoy hay más información, hoy hemos hecho muchas campañas desde muchas trincheras con violentómetro, apoyo psicológico, apoyo jurídico para que las mujeres levanten la voz y protejan a sus niños, se protejan a ellas, pues de una consecuencia dura en sus vidas. Desafortunadamente hemos visto que ha habido feminicidios que han sucedido en nuestro Durango, que han sucedido en México y que nos duelen en el alma. En el marco del día 25, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de las Mujeres, presenté una iniciativa acompañada de compañeras y compañeros diputados en el Congreso para que esté nuestra Ley para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, Niñas y Adolescentes de Durango que también se encuentre el tipo de violencia feminicida. Que este tipo de violencia ya está en la Ley General, ya está en el marco federal de nuestras leyes y aquí en Durango creo que es importante que la tipifiquemos porque es la violencia más extrema, es la que con actos de odio y discriminación se manifiesta y es la que está a un paso de cometer el feminicidio. Entonces es importante que sepamos que cada uno de los casos de feminicidio que ha sucedido en Durango, que nos han dolido, que hasta uno desafortunadamente fue con todo y su hijo, la mujer que desafortunadamente fue pues arrancada su vida junto con su niño de cinco años. Cada uno de estos casos está siendo investigado por la autoridad correspondiente y hay un proceso y va a haber consecuencias. Aquí cuando estuvo la fiscal en el Congreso como parte del primer año de gobierno del informe, pues ella nos explicó cómo van en cada uno de los casos que se han dado de feminicidio. Y también sabemos que el índice ha ido bajando de violencia, pero aún hay mucho que hacer.